Continuamos hablando sobre las consecuencias del cierre de los medios independientes en Nicaragua. Conversamos ahora con el periodista de Río Blanco, Matagalpa, David Mendoza, propietario del canal local RB3, que fue cerrado por la dictadura el pasado 3 de agosto. Mendoza debió salir de Nicaragua para exiliarse, como lo han hecho decenas de otros periodistas nicaragüenses en los últimos cuatro años. Mi colega Elmer Rivas conversó con el periodista que se encuentra en Estados Unidos y esto fue lo que le dijo. David Mendoza, gracias por conversar con nuestra audiencia. El pasado 3 de agosto, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor canceló el funcionamiento de tu canal RB3 en Río Blanco, Matagalpa, y hace unos días anunciaste tu exilio en Estados Unidos. ¿Por qué tomaste esta decisión? Bueno, en primer lugar, hermano, como ustedes sabrán, pues, que un periodista en Nicaragua, bueno, de hecho, corre muchos riesgos desde caer preso o qué sé yo, pues, hasta mandarte a silenciar de manera permanente, como dicen en mi ciudad. Y la verdad, pues, que fue algo duro para mí hacer esto, jamás pensé hacerlo. Siempre, como le dije a un colega recientemente, presenté tantas cosas, esta travesía que hacían los nicaragüenses, nunca pensé yo estar en ese mismo lugar y hacer lo mismo que hacían, o que han hecho muchos nicaragüenses. Pues, para mí, y también, pues, con el apoyo de mucha gente que me asesoraba, era lo mejor, pues, para evitar caer preso, entre otros, en esa zona, además que es una zona, bueno, es decir, pues, una zona como muy peligrosa, pues, también, porque el riesgo que corre un periodista en la capital es duro y no, digamos, ya en un municipio, un departamento, porque en muchas ocasiones los periodistas en Managua, por lo general, caminan juntos. No importa en qué medio son, cuando son independientes, casi andan siempre juntos. En el caso mío, el Río Blanco, me la tenía que rifar solo con mi camarógrafo, ir donde sea, agarrar caminos rurales, para cubrir una noticia, y después del cierre del canal, pues, tuve que hacer esta decisión, tomar esta decisión de venirme con mi familia al exilio y, bueno, tratar de buscar apoyo de las autoridades en este país donde estamos, Estados Unidos. Luego del cierre de tu canal en Río Blanco, ¿sufriste algún tipo de represalia o de amenaza? Es que siempre, hermano, en el caso de mi trabajo, siempre ha sido como un trabajo muy duro desde que empecé el canal en Río Blanco, como lo dije, en el en vivo, cuando cerraron el medio, específicamente fue el 2 de agosto de este año, 2022, el cierre del canal. Y este medio, pues, desde que empezó secretarios políticos, funcionarios del gobierno, siempre buscaron la manera como censurarnos, pero algo que, gracias a Dios, pues, nunca lo lograron, porque yo siempre decía, pues, esto es la voluntad de Dios, hasta donde Dios nos llevó, pues, yo me quedé impresionado, porque vengo de una vida dura desde niño, vendedor de la calle, en mi pueblo, tortillas, entre otros, pues, que hacía cuando era un niño, caminaba descalzo, y llegar hasta donde Dios me llevó, pues, yo mismo me quedé impresionado, pues, nada más lo hace Dios. Y desde entonces que yo empecé este proyecto, el canal, pues, siempre ha sido un objetivo del gobierno, desde que llegaron al poder en el 2007, y siempre, pues, han sido como un canal, pues, que ellos siempre han odiado, pues, específicamente los funcionarios del gobierno, pero sí yo he tenido el apoyo de la población, de los habitantes de Río Blanco, incluso, pues, a nivel nacional, que me tomaron mucho cariño, porque también ellos vieron que nos caracterizábamos, en gran manera, aparte de publicar de todo, de lo que acontecía en Nicaragua, nunca estuvimos alejados de la realidad de nuestro país, en el noticiero que transmitíamos de lunes a viernes, como también, pues, en las obras sociales, que era un canal lleno de esperanza para familias de bajos recursos económicos, como yo vengo de ahí, y ese fue mi principal objetivo, siempre estar al lado de los pobres, no solo visitarlos, sino que llegábamos con una esperanza, desde alimentos y familia que encontrábamos, a lo mejor, en casitas así de plástico, no dudaba yo en hacer gestión para construirle la vivienda, y cosas, pues, que lo logramos con nuestra gente, que siempre nos ha apoyado, y con la ayuda de Dios. David, ¿y cuál fue la reacción de tu audiencia, de los pobladores de Río Blanco, frente al cierre de tu medio local de comunicación y ahora tu exilio? De igual manera, así como me vieron en esa imagen cuando me despedí de mi audiencia por redes sociales, de igual manera, la gente que me apoyaba lo hizo, ellos siempre me escriben, siempre aquellos audios, pues, llorando, y ellos jamás pensaron que iba a ser esto, o que a mí iba a pasar esto, y que, de hecho, pues, tanto mi audiencia como yo, fue muy duro, fue muy duro, y yo les digo, pues, el canal era como también el hijo del pueblo, por decir así, porque trabajaba muy de la mano con la gente religiosa, pastores evangélicos, sacerdotes, con la población en general, pues, el canal, ellos le decían el canal del pueblo, y eso fue muy duro para la población cuando recibieron la noticia en redes sociales de que el medio de comunicación había sido cerrado por el gobierno, por medio de telcor. Como vos decís, cubriste noticias de contenido social, de tipo político, humanitario, durante estos 18 años, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los pobladores de Río Blanco frente a la crisis sociopolítica que vive el país? Río Blanco ha sido un pueblo opositor 100%, como se lo ha dicho a mucha gente, pues, la alcaldía la tiene el gobierno porque se la asignaron, no la ganaron, y viéndolo desde esa perspectiva, pues, porque sí, nosotros tuvimos pruebas para ese entonces que cuando les asignaron la alcaldía y la población, pues, ya con esta situación del 18 de abril, pues, se vio incluso, pues, de gente de ellos, pues, en contra de su mismo gobierno. Yo me quedé impresionado porque en mi ciudad, pues, la ventaja que tenía, que yo conocía casi el 100% de la población y no digamos, pues, la población hacia nosotros y, de hecho, pues, la población, pues, solo espera una esperanza, un milagro de parte de Dios que esto pueda cambiar pronto porque la situación, tanto en Río Blanco, una zona muy ganadera, el 80% de su economía, antes, una semana antes que saliera de esa zona, pues, pues, el robo, la inseguridad, es enorme, es enorme y, aparte, lo político, dos bajas grandes que le hicieron a la venta de su ganado y ellos dicen, pues, no hay esperanza. Ahora nos han tocado hasta nosotros, los productores. Y ha sido muy duro, fue un momento de reflexión de la gente que, ¿qué les digo? A diario ellos oran para que Dios pronto haga un milagro. David, ¿qué ha representado para vos el cierre de tu canal y también ahora el desarraigo de tu país? Ha sido muy duro, fue muy duro porque, a pesar que yo no tenía mucha publicidad en el canal, de todo, la población, pues, muy bien afectada por la parte económica y un sueño que Dios hizo realidad. Para mí, nunca pensé, pues, yo estar por esta zona porque no quería dejar caer el canal, pese a no tener, pues, anuncios para seguir sobreviviendo. Me puse una meta, sin aquel entonces, yo inicié con el canal con nada, no tenía nada. Ahora tengo un propio estudio de televisión. Voy a luchar, a lo mejor algún día, como dice la gente, Dios hará un milagro. Y, esperando ese milagro, pues, también yo, para no separarme de mi público que siempre ha apreciado mi trabajo, yo decidí también arriesgarme porque yo siempre lo he dicho, soy de los pocos periodistas que me quedé en el país informando de todo. A diferencia de muchos, incluso de ustedes, pues, que publican de todo, pero no están en Nicaragua. Yo publicaba de todo en mis redes sociales, en el canal, nunca cambié mi perfil noticioso. Yo siempre sacaba la realidad de lo que acontecía en nuestro país. Y estaba en el, estaba en Río Blanco, ellos sabían que yo estaba en Río Blanco, pero primero, pues, fue, ustedes saben, en la capital, fue como el ojo del huracán. Y recientemente, pues, fue Matagalpa, donde cerraron las radios, Monseñor Rolando Álvarez, el primero de agosto. Y, al siguiente día, pues, fue el canal RB3, el canal de la zona láctea, el proyecto que jamás pensé que llegaría al cierre, pues, por el mismo gobierno para este medio de comunicación, donde también ellos, en muchas ocasiones, era el canal más visto localmente. Y ellos siempre me llamaban, David, necesitamos que entrevisté a un diputado, necesitamos que entrevisté a un ministro. Y al final, pues, ellos mismos estuvieron involucrados, pues, para que el medio de comunicación fuese clasurado, en coordinación, pues, lo hicieron, este, con el mismo gobierno central. ¿Cuál es tu mensaje a las miles de personas que te vieron y se informaron con vos por muchos años en Río Blanco? Sí, tengo la oportunidad, algún día a lo mejor regresaré nuevamente a mi ciudad, al pueblo que siempre amaré, al pueblo que me vio triunfar. Ellos me conocieron, pues, conocieron mi historia desde niño, conocieron la historia de que, por ejemplo, pude escalar, llegar muy lejos en este trabajo periodístico. Y la verdad, pues, que, de hecho, pues, a mi pueblo le digo paciencia. Igual que ustedes, oramos por un milagro por nuestro país, regresar a las calles de mi país, cubrir la noticia, estrechar, pues, aquel lazo de amistad muy oresta con mi pueblo, con la gente que siempre me ha apoyado, pues, yo no voy a perder el contacto con mi pueblo, lo sigo tratando de publicar en mis redes sociales para que ellos se sientan, pues, de que siempre estamos activos y vean, pues, que siempre yo estoy muy al pendiente de usted, al igual que usted lo han hecho conmigo. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.